Dice, ¿qué les parece el taller de café para un espacio de co-working con servicios de barra de café de calidad y alimentos ligeros? ¿Se puede registrar ese nombre? El logo son solo tres letras, sencillo. Sí, por supuesto. Me gusta el nombre, el naming. Para lo que quieres hacer, está padrísimo. Yo pensaría, digo, si es taller de café, debes de tener un poco de cuidado. Recuerda, que debes de transmitir lo que eres. Siempre recuerda eso. Para que la gente ubique, o sea, haga match tu marca con lo que, con el espacio que tú estás ofreciendo. Entonces, y lo que estás vendiendo, además. Entonces, tienes que buscar la manera de enamorar al cliente, a la audiencia. que tenga cierta relación. Muchas veces la marca o el logo no nos remite lo que realmente es lo que está vendiendo el producto. ¿Qué sucede? Que fueron marcas que hicieron un trabajo muy, muy grande. Invirtieron mucho dinero para posicionar la marca. Vamos a regresar al tema de Gandhi. Es una tipografía, una tipografía cursiva. su trabajo está trabajado sobre fondos amarillos y morado. Y a lo mejor tú dices, bueno, si yo veo Gandhi, pues no me dice nada. Pero a lo que voy es que se le trabajó y se le hizo un trabajo muy bueno de branding, una buena campaña de posicionamiento de marca. Entonces, ahorita la gente ve Gandhi e inmediatamente ve colores, tipografía cursiva. la familia de la planta dice, es librería. Pero es un trabajo que llevó mucho tiempo trabajarlo, se invirtió mucho en publicidad, mucho en branding, mucho en comunicación. Entonces, sí puedes tener una tipografía muy, muy serif, quizá, que a lo mejor yo lo veo ahorita para tu negocio, lo veo muy serif, muy, muy lineal. Pero, pero, pues bueno, debes de trabajar. Si lo vas a hacer así, haz comunicación, haz una buena comunicación, inviértele en tu comunicación, en campañas, en anuncios, explota tu marca y relación a lo que lo que estás haciendo.